ComarcalCV.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Rodrigo Puché. Bienvenidos a una nueva edición de nuestros informativos correspondiente a este miércoles 24 de enero. Comenzamos con la lectura de titulares. Hola, buenos días, bienvenidos. Arrancamos. El Hospital Doctor Peset de Valencia aplica un novedoso tratamiento para reducir los tumores de páncreas y facilitar su extirpación. El Ayuntamiento de Buñol informa de la rehabilitación de la cocina del Colegio Cervantes. El escritor buñolense Máximo Huerta presenta su última novela, París, despertaba tarde en el Palacio de la Música, esta tarde. La Concejalía de Cultura de Buñol organiza el 18º Circuito Café Teatro del 26 de enero al 23 de febrero. El Palacio de la Música de Buñol acoge el estreno en cines de una película sobre la vida de María Magdalena este sábado. Y también el Cine Palacio proyecta la última película de Aquaman este fin de semana. En deportes SKB Competición inicia la temporada con podio en la Ibern Karting. Y la asociación Levantina Filtarjet organiza su primera tirada del año este domingo en Buñol. El Hospital Universitario Doctor Peset ha comenzado a aplicar un novedoso tratamiento en aquellos casos de cáncer de páncreas localmente avanzado que no es resecable, que no puede estirparse quirúrgicamente y no es metastásico. El objetivo es la no progresión de la enfermedad y la reducción del tamaño del tumor, que en algunos casos permitiría plantear una extracción quirúrgica. Esta terapia se ha administrado por primera vez en la Comunidad Valenciana y se hace en el contexto del Registro Observacional Internacional OSPREI, una base de datos que recoge a personas diagnosticadas de este tipo de enfermedad y donde participan varios países de Europa y Reino Unido. En España, además del Hospital Universitario Doctor Peset, se ha seleccionado a otros nueve hospitales. El tratamiento consiste en la inyección de un radioisótopo, micropartículas de fósforo 32, dentro del propio tumor al que se accede por vía endoscópica. Se trata de un procedimiento muy localizado y totalmente seguro para el paciente, con radiación controlada y toxicidad prácticamente nula. La doctora Elisa Caballero, jefa del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario Doctor Peset, ha explicado al respecto, estamos ante una técnica ambulatoria de unos 30 minutos de duración, como cualquier ecoendoscopia. El paciente no ingresa y puede hacer vida normal después del tratamiento. Seguirá controlado por el Servicio de Oncología Médica y continuará con sus sesiones de quimioterapia habitual pautadas anteriormente, añadió. Con la nueva terapia localizada, se pretende que el tumor reduzca su tamaño. Esto permite, en algunos casos, plantear su extirpación mediante cirugía. Hay que tener en cuenta que el cáncer de páncreas es uno de los que peor pronóstico tienen y que la opción ideal y única curativa es la resección quirúrgica del tumor en su totalidad, afirmaba la doctora Caballero. Aproximadamente la mitad de los casos de cáncer de páncreas que se diagnostican hoy en día son metastásicos y son los susceptibles de cuidados paliativos. De la otra mitad, alrededor de un 20% pueden ser intervenidos quirúrgicamente, pero hay un 30% denominados localmente avanzados que, pese a no ser metastásicos, no pueden ser extirpados por su localización. En estos últimos se centra la nueva terapia aplicada en el Hospital Universitario Doctor Peset. Conseguir poner en marcha este nuevo procedimiento ha supuesto la coordinación de numerosas especialidades de este Centro Sanitario Público Valenciano. Medicina Nuclear, Protección Radiológica, Medicina Digestiva, Oncología Médica, Radiología, Cirugía General, Anatomía Patológica y Anestesiología. Continuamos con más informaciones. La semana pasada concluyó la renovación de la cocina del Colegio de Educación Infantil y Primaria Cervantes de Buñol. El Ayuntamiento informaba ayer de esta rehabilitación. Durante las semanas estuvo rehabilitando la cocina del centro educativo, cambiando las puertas y los marcos desgastados, además de colocar azulejos nuevos en las zonas requeridas. Dicen, promovamos espacios laborales con un ambiente funcional y seguro. Tocomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa en nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tocomarca.com Tocomarca.com Cada jueves en tu kiosco Y en Internet, www.tocomarca.com Y en Internet, www.tocomarca.com Y en Internet, www.tocomarca.com Habremos apartado cultural de Máximo Huerta. Nuestro Buñol, más conocido por ser uno de los mejores embajadores de su pueblo, presenta su última novela. París despertaba tarde en la primera presentación nacional aquí en Buñol. No podemos faltar, será esta tarde en el Palacio de la Música de Muñol a las seis y media de la tarde. Gran presentación donde estarán presentes personalidades del mundo de la política y la cultura nacional. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Máximo Huerta. Lo tenemos ya preparado. Hola, buenos días, Maxi. La verdad es que te quedan horitas, ¿no?, para presentar esta magnífica hora. Bueno, soy un manojo de nervios, la librería toda preparada de la nueva novela y yo nervioso, pero con muchísimas ganas de presentar esta tarde mi décima novela y que arranque la gira ya de todo el país en Buñol. O sea, nace aquí y aquí se presenta. Qué bien, bueno, es algo que tú deseabas, ¿no?, el que fuese el primer día de la presentación oficial fuese en tu pueblo. ¿Por qué? Cuéntanos. Sí, 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 porque yo quiero dar las gracias y me parece que es la forma que tengo de dar las gracias es que sea aquí donde empiece. Estarán mañana espejo público, vendrán a grabar y estarán, bueno, pues toda la gente que quiero. Y me invito a todos a que se vengan al litro a las seis y media, será ahí, está más cercano a la librería. Y ahí es donde bautizaremos el arranque de esta novela que me ha dado muchas alegrías escribiéndola porque he disfrutado muchísimo escribiendo París Despertaba Tarde. Y ahora espero compartirlo a partir de mañana. Uy, mañana ya, bueno, hoy arranca. A partir de mañana, que ya estaré en todo el país, pues ya todo era esta novela. Qué bien, cuéntanos un poquito, ¿de qué va esta novela? Pues es la locura de los años 20, es París Despertaba Tarde y Feliz, es esos diez años de fantasía, de creación, de arte, de pintores, de modelos, de fiesta, de moda, en la que sucedía todo. Y es en 1924, justo hace un siglo, los Juegos Olímpicos en París, como ahora. Y es una mirada a una modista que tiene una tienda y que, bueno, le suceden un montón de aventuras en el año más importante posiblemente de su vida. Qué bien, qué bonito. Bueno, y yo creo que ahora que hace un año ya de la librería de Doña Leo, sueño cumplido, ¿no, Máximo? Y la verdad es que doblemente, porque allá donde vas, se sigue visibilizando Buñol y tu librería, ¿verdad? Sí, de hecho, mira, vengo de París y todos los periodistas, todos preguntaban por la librería de Doña Leo, por Buñol, por cómo era, por cómo la habían acogido, por el banquito de la puerta, por la perra, por todo. A mí, yo estoy muy contento de la acogida que ha tenido, de cómo, bueno, pues cómo el pueblo se ha contagiado también con mi librería y cómo se ha convertido también, pues un nuevo autor también. Y feliz de que venga mucha gente a Buñol buscando la librería y todo. O sea que, bueno, eso es un regalazo. Bueno, ¿te sientes querido en tu pueblo? ¿Crees que la gente ha respondido gratamente a tu librería y a ti? Sí, mucho, 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 mucho. Y no solamente por los amigos, vecinos y gente que conozco, sino me siento muy querido por todos, por gente, bueno, pues que simplemente nos veíamos por las calles y ya está. Yo me siento muy feliz, muy feliz y agradecido a todos los que, bueno, pues se suman a la librería. Yo me siento muy querido en Buñol, la verdad, mucho. Es mi lugar y presumo mucho de Buñol. Muy encantado. Qué bien. Bueno, decías, décima novela, pero Adiós Pequeño quizás es la que más parte tiene de ti. Sí, Adiós Pequeño es la que relata Buñol. Es la historia, una novela construida en Buñol, escrita en Buñol. Ha sido el libro más prestado en todas las bibliotecas de Valencia, o sea que ha llevado 10 ediciones. Estoy muy contento de la acogida que ha tenido la novela Adiós Pequeño y esa me da pues muchas pilas y muchas armas para ahora enfrentarme a París Despertaba Tarde. O sea que me alegra muchísimo. Qué bien. Vengo con mucha fuerza de una novela hacia la otra ahora. Qué bien. Supongo que seguiremos con proyectos, ilusiones, nuevas novelas en mente. Sí, siempre hay que tener algo en la mente o a veces también dejarse llevar y que sucedan cosas y muy contento. O sea, vamos, muy contento con nuevos proyectos, aunque ahora es lo que sucede esta tarde, la presentación de esta tarde y a partir de ahí ya. A recorrer, bueno, Madrid, Bilbao, bueno, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, María, ya empieza con esta novela, pero como arranque y como botadura de barco y además con Cava y con un espectáculo muy bonito que va a ver en el escenario. Qué bien. Buñol. Buñol como un inicio. Qué bien. Bueno, pues esta tarde, a las seis y media de la tarde, Palacio de la Música de Buñol. Ahí tenemos que estar todos arropando y queriéndote mucho. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias. Gracias de corazón y os espero esta tarde. Claro que sí. Y mañana hablaremos en el espacio Doña Leo Recomienda. Así que ahí estaremos todos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Seguimos recordando que la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento El Ayuntamiento de Uñol ha organizado el 18º Circuito Café-Teatro, que arrancará este viernes y finalizará el 23 de febrero. Wins y La Boheme albergarán las actuaciones cada viernes a las 11 de la noche a una entrada de 3 euros. Este circuito está organizado por el Ayuntamiento de Uñol, el Puff Wins, el Bar La Boheme y Comedyplan. Todos los viernes, a partir de las 11 y a un precio de 3 euros, habrá en la localidad un divertido espectáculo de manos de los mejores cómicos del momento. Este viernes, Alex Martínez en Wins, es un cómico de Valencia Comedy y fue finalista del concurso de monologuistas de Buena Fuente en el Aire, de La Sexta. Emplea como herramienta su voz y su piano, mitad música, mitad monólogo y alguna imitación. Si te gusta el humor y te gusta la música, este es tu espectáculo, no os lo perdáis. A partir de ahí, el viernes que viene, 2 de febrero, será el turno de Raúl Quintana en La Boheme. El 9 de febrero, Pablo Carrascosa en Wins, el 16 de febrero, Arnau Soler en Wins y el 23 de febrero, Marta Casielles también en Wins. Este sábado 27 de enero, a las 6 de la tarde, el Cine Palacio de Uñol se presentará una película sobre la vida de María Magdalena, con entrada libre y gratuita. La película recrea la vida de María Magdalena, discípula de Jesús de Nazaret, a partir de conocer a Juan el Bautista y sus seguidores. Es la segunda parte de la saga de El Profeta del Desierto. Tanto la primera como la segunda película se pueden ver de forma gratuita en el canal de YouTube de su director, Vicent Guillem. Algunas de las escenas finales de esta película fueron rodadas en la Cueva de las Palomas, situada en el término de Yatova, y en el paraje natural municipal Sierra de Chiva. Otras escenas han sido rodadas en el ámbito geográfico del interior de Valencia, como Alpuente, Ayora o Requena. En el reparto de la película han participado Isabel González y Bernardo Vidal, vecinos de Uñol. El doblaje de la película también ha sido realizado en Uñol, concretamente en el estudio de Bernie Vidal Soundlux Producciones. El estreno en Uñol ha sido posible gracias a la colaboración desinteresada del Centro Estudio Musical La Armónica de Uñol, por mediación de su presidenta Rosario Pardo, que acoge en sus instalaciones del Cine Palacio el estreno de esta película. Y de ahí vamos a hablar con su director, Vicent Guillem, que lo tenemos preparado. Al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, Vicent. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, bueno, pues bienvenido a nuestros servicios informativos. Nos traes una película muy de aquí, muy de nuestra comarca, porque aparte de que ha sido grabada aquí, en diferentes ubicaciones de nuestra comarca, también lo llevan a cabo, bueno, pues el reparto, vecinos de Uñol, ¿no? Isabel González y Bernardo Vidal, aparte de que también el doblaje de la película también ha sido realizado en los estudios de Bernardo Vidal. Así que, bueno, pues muy contento. Y qué mejor que se estrene aquí, ¿no? Todo el estreno lo tendremos este sábado a las 6 de la tarde en el Cine Palacio de la Música de Uñol, ¿no? Pues sí, la verdad es que gracias a Berni, ¿no? Ha sido el artífice, ¿no?, de que se puede hacer el estreno en Buñol, porque él tenía los contactos y, pues, también a la colaboración de la Asociación de Música, ¿no? Muy bien. Entonces, pues muy agradecidos a todos ellos por darnos la oportunidad. Qué bien. Bueno, tanto esta como la primera parte de esta saga del Profeta del Desierto, se pueden ver, ¿no?, de forma gratuita en tu canal de YouTube, ¿no? Sí, 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 correcto. De hecho, la idea era haber hecho el estreno antes en el cine que en YouTube, pero al final se complicó un poco y entonces, pues, ya la hemos estrenado en YouTube y ahora, digamos que queremos verla en el cine, ¿no?, que creo que... En pantalla grande es lo mejor, ¿no? En pantalla grande. Qué bien. Entonces, invitamos a toda la gente que quiera venir, de Muñol y de cualquier otro sitio, porque la entrada va a ser libre y gratuita y esperemos que les guste como les está gustando a toda la gente que ya la ha visto en YouTube. Claro, cuéntanos cómo está yendo ese estreno, ese pase, la película como le está gustando a la gente y también cuéntanos el porqué de estas dos películas. ¿Cuál es tu objetivo? Bueno, de momento llevamos, la estrenamos el día 25 de diciembre en YouTube y vamos por 81.000 visualizaciones. ¡Ostras! Bien. Está yendo bastante bien. Está gustando. Sí, sí, sí. La otra ya se estrenó en 2018, ya lleva más de dos millones de visualizaciones en español y en portugués, porque se dobló a portugués, lleva un millón ochocientas mil. Madre mía. Y el motivo un poco es porque pensamos que no se conoce toda la verdad de lo que pasó hace dos mil años. A lo mejor de Jesús se conoce algo más, pero de Juan el Bautista y de María Magdalena se han dicho tantas cosas y muchas que no han sido ciertas, que pensamos que es necesario dar a conocer lo que nosotros pensamos que es la versión que más se acerca a la verdad. Y en el caso de María Magdalena, pues con más motivos, porque de ella se han dicho tantas cosas. Pasó de ser prostituta, eso la Iglesia ya ha reconocido que no es cierto, que se lo inventó. No es que hubiera pasado nada si no hubiera sido, pero es que no lo fue. Eso fue una falsedad que se inventó ochocientos años después y que ha perdurado hasta hoy en día, hasta el punto de que casi todo el mundo le preguntas hoy quién fue María Magdalena y sigue pensando que fue una prostituta arrepentida, ¿no? Entonces, por una parte sería arrojar luz sobre la vida de María Magdalena y por otro, pues continuar con la vida de Juan, que ya empezó con la primera película, ¿no? Porque el profeta del desierto debería ser Juan el Bautista, ¿no? Entonces con esta película sería un poco completar esa... o continuar la primera, porque hay un momento en que Juan conoce a María de Magdalena. Antes de conocer a Jesús, María conoció a Juan el Bautista. Entonces lo que vamos a mostrar en esta película es cómo era la vida de María antes de conocer a Juan y qué pasa a partir de que conoce a Juan el Bautista. Qué bien, qué historia más bonita. Y bueno, pues cuenta con el apoyo, subvenciones, reconocimiento de alguna institución pública. Es una película amateur y nosotros no hemos buscado financiación externa, sino más bien la colaboración de la gente que conoce un poco cuál es el mensaje que nosotros queremos transmitir y que ha querido colaborar desinteresadamente. Entonces ha sido un poco un proyecto de gente que compartimos las mismas ideas y los mismos intereses a nivel espiritual. Entonces no hemos querido buscar apoyos externos porque considerábamos que queríamos tener total independencia, ¿no? Eso también. Porque no es una película religiosa. Si el que quiere, el que espere ver una película clásica que tiene que ver con Jesús o con Juan, que básicamente es recitar las escrituras, esto no lo va a ver en El Profeta del Desierto. Van a ver una versión, pues cómo decirlo, más de tipo espiritual, ¿no? Y con un final sorprendente. No voy a desvelarlo porque no quiero hacer spoiler, pero creo que les va a enganchar la historia, que les va a emocionar y que les va a remover cosas por dentro. Qué bien. Bueno, pues el objetivo básico no es transmitir el mensaje, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que os están diciendo desde, no sé, ayuntamientos y demás, o incluso canales de televisión? ¿A ti te gustaría que se proyectase, no sé, o en Apunto o en alguna otra televisión autonómica? No es nuestra pretensión. Quiero decir que nosotros sí que estamos abiertos a proyectarla. De hecho, ya tenemos varios pueblos que nos han pedido que se proyecte, así como en Buñol, ¿no? En Requena nos lo han pedido, en Valdepeñas nos lo han pedido. Y creo que ese es el camino, ¿no? De ir haciendo difusión a través de las redes sociales y a través de ayuntamientos. Nuestro objetivo es que sea de forma gratuita, ¿no? Que no tenemos un interés comercial, ¿no? Si en algún momento hubiera alguna cadena que estuviera interesada, pues sería cuestión de hablarlo. Pero, vamos, nosotros la idea nuestra es hacerlo de esta manera, digamos, más humildemente, ¿no? Bueno, nosotros por lo menos ponemos nuestro bonito de arena en esa promoción. Y sobre todo, pues, hecho por gente de aquí, ¿no? Y en sitios de aquí. Así que, pues, la verdad es que enhorabuena, Vicente. ¿Tenemos pensado hacer alguna más? ¿Estáis ahí con la cabecita ahí en otro proyecto, en otra película? Pues, de momento no, porque esto nos ha costado dos años. Hay que pensar que toda la gente que ha colaborado son amateurs, son gente que podía colaborar, pues eso, básicamente los fines de semana. Es una película rodada de domingo a domingo y, claro, durante dos años y ha sido mucho esfuerzo. Y, pues, de momento nos conformamos con estas dos películas y, sobre todo, digamos que el interés es que creo que las películas transmiten un mensaje muy profundo y creo que a mucha gente le puede ayudar. Y esa es un poco la intención, el difundir ese mensaje que ya se ha difundido a través de los libros, pues a través de las películas. Claro. Muy bien, Vicente. Pues, la verdad es que me ha venido por varios sitios esta difusión. O sea, que tienes muchos amigos aquí en nuestra localidad y ya te conocemos ya. Así que, bueno, pues, esta faceta también la conocíamos. Ahora esa segunda parte, ¿no?, como decíamos, de esa saga del Profeta del Desierto, la pueden ver todos. Recuérdanoslo este sábado a las seis, ¿verdad? Sí, en el Cine Palacio de la Música a las seis de la tarde, entrada libre gratuita y, pues, animamos a que toda la gente de Buñol y de todos los pueblos que quieran acudir allí, pues, que allí estaremos para compartir la proyección de la película. Claro que sí. Muy bien, pues, muchas gracias, pues, Vicente, de nuevo, por habernos atendido. Ha sido un placer. Gracias a ti. Aquí estamos para lo que volváis a necesitar. Un saludo. Un abrazo. Hasta luego. Y también otro evento cinematográfico en el Cine Palacio de la Música este fin de semana con la proyección de Aquaman 2, El Reino Perdido. El viernes a las siete de la tarde, el sábado a las diez de la noche y el domingo a las seis. Podrá verse en el Cine Palacio de la Música de Buñol, la última película de la saga de Aquaman. Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para derrotar a Aquaman de una vez por todas. Esta vez, Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico tridente negro que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el exrey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman y al mundo de una destrucción irreversible. El Cine Palacio de la Música de la Música de la Música de la Música. Aquí me dio bull con mi primera clase de natación. Pero si ya sé nadar. No tienes ni idea. Tienes que olvidar todo lo aprendido en el mundo de la superficie y llegar a mayor profundidad para descubrir tus instintos atlantes. Ha pasado toda su vida preparándose. Preparándose para ser el mejor. Gracias a mis padres, soy quien soy. Soy el protector de las profundidades. En este tridente, recibe el poder de Atlantis. En las manos equivocadas sembraría la destrucción. Pero en las del verdadero heredero, uniría todos nuestros reinos arriba y abajo. Ha llegado la hora del resurgir de Atlantis. Debemos impedírselo. ¿Y qué propones que hagamos? Recuperar esto. Ya tengo uno. Sí, pero no como este. La guerra contra la superficie es una realidad, te guste o no. Tu madre siempre supo que eras especial. Ella creía que tú serías quien uniría nuestros dos mundos. Atlantis siempre ha tenido un rey. Ahora necesita algo más. Hay algo más grande que un rey. Un héroe. Esperamiento que llegue a la forma más grande. ¡Paraaal! ¡Gracias por ver el video! La información que te interesa, la información tratada desde todos los puntos de vista, la información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclick.es Hoyunclick, el medio digital de la comarca para tu información. En el apartado deportivo les contamos que SKP Competición ha iniciado su andadura en la nueva temporada con podio, concretamente en la carrera de Ivern Karting que se ha celebrado este último fin de semana en el cartódromo internacional Lucas Guerrero de Chiva. A este primer mitin se inscribieron 140 pilotos repartidos en seis categorías, Premini, Mini, Junior, Senior, DD2 y Caceta. Entre ellos pilotos de nivel nacional que participan en el Campeonato de España de Karting y de nivel internacional, ya que en dos semanas se celebra en el mismo escenario una carrera del campeonato llame Winter Cup, prueba del europeo. Además también estuvieron presentes los pilotos que participan en el Campeonato de Karting de la Comunidad Valenciana. SKP Competición acudió a esta cita con su piloto Óscar Soto en la categoría DD2 de Silver, en la que volvía a ponerse al volante de su CKR después de más de un año sin participar en pruebas oficiales, lo que le obligaba a ir recuperando poco a poco su ritmo de competición. En la jornada de viernes en la que se registraron fuertes lluvias en Chiva, se desarrollaron las tandas de entrenamientos libres y verificaciones en la del sábado y sobre suelo húmedo, pero sin lluvia comenzó con un warm-up la tanda de clasificación crono y una carrera. En la crono Óscar Soto finalizaba decimoprimero clasificado en la general y segundo entre los DD2 Silver. En la carrera Heat celebrada el sábado tarde finalizaba P11 en la general y P3 entre los Silver. En la jornada del domingo con mejor temperatura y sol presentado en el circuito se disputaron las carreras pre-final y final. En la general y segundo, en la pre-final, después de salir un poco retrasado, pudo recuperar varias posiciones y finalizar P9 en la general DD2 y P2 entre los DD2 Silver. Con todos estos resultados de crono, Heat y pre-final, se hacía una suma de puntuaciones para salir a la parrilla de la carrera final. En esta final salió muy bien, recuperando tres posiciones, peleando por la séptima posición en la general DD2 y segunda posición de DD2 Silver, siendo este el resultado final oficial. El muñolense Manu Díaz, manager del equipo de SKB Competición, decía Hemos vivido un interesante fin de semana de competición. El viernes aprovechamos para entrenar sobre lluvia, que es muy poco habitual en nuestra comunidad y probamos diferentes soluciones en el CKR. Óscar Soto ha ido menos a más durante todo el fin de semana, recuperando su ritmo de carrera y mejorando sus cronos en cada una. Agradecer al piloto su trabajo, así como los mecánicos Inda Zanon y Pelo Herrero, que aportaron su experiencia para ajustar el CKR. En el mes de marzo continuarán los siguientes mitins, donde SKB Competición participará en el Euro Rotax Max Challenge en Campillos, Málaga, y los camponatos de la Comunidad Valenciana de Kartin y Madrileño. Y de ahí hablamos con Manu Díaz, manager de SKB Competición. Bueno, hola, buenos días, Manu. Hola, buenos días. Qué bien tenerte de vuelta, tanto tú como yo, que hemos pasado unos meses un poco más complicados. Bueno, pues cuéntanos cómo ha ido el cartódromo que tenemos aquí al lado. Lucas Guerrero de Chivas, este fin de semana, donde ha habido podio. Sí, la verdad que hemos empezado el primer mitin de la temporada, con esta carrera que muy bien has explicado de invierno. Es una cita que se hace aquí en el circuito de Chivas, ya que en muchas comunidades, como pasan todos los años, el clima impide el hacer carreras de kartin y demás. Y entonces, pues aquí en la Comunidad Valenciana, muy bien organizado por la Federación Valenciana, pues se hace una carrera a nivel nacional. Incluso vienen pilotos a nivel internacional, porque en un par de semanas también se hace una carrera de la IAME Winter, una carrera también de invierno de una marca de motores. Y vienen muchos pilotos para, a la vez que vienen a entrenar, pues participarán ya en esa carrera. Entonces, pues había casi 140 inscritos en esta carrera de Chivas. Madre mía. Y bueno, después de varias pruebas, ¿no? Como dices, al final, el resultado final quedó segundo, ¿no? Oscar Soto. Sí, el fin de semana, como muy bien has comentado, pues ha ido Oscar Soto de menos a más, porque llevaba un año y algo sin participar. Y en el tema del karting es muy importante constantemente estar encima del kart y entrenando. No puedes ir un fin de semana y luego estar tres meses sin subirte al kart. Entonces, pues es una cosa de entrenar muy continuamente. Y cuando haces un parón así, pues luego cuesta un poquito recuperar. Pero la verdad que fue bien. El fin de semana anterior estuvimos entrenando sobre seco. En este mismo fin de semana, pues el viernes, nos salió el día todo con lluvia. Y bueno, teníamos que aprovechar porque en nuestra comunidad, pues tenemos muchas casas de lluvia. Y cuando salen estos días, pues yo soy una persona que siempre intento que los pilotos estén en el peor escenario, que luego en otros días o en otras competiciones puedan aparecer este elemento. Entonces, pues hay que entrenar en todas las condiciones. En el caso del viernes, pues estuvimos entrenando las tandas de entrenamientos libres y las verificaciones. Y luego ya el sábado, pues vinieron las tandas. Ya se hizo una crono el sábado. Por la tarde se hizo otra carrera, una carrera de ocho vueltas. Y el domingo, pues ya era la pre-final y la final. La verdad que Oscar fue evolucionando durante el fin de semana. Fuimos adaptándonos a la pista, como también iba evolucionando de mojado a seco. Y consiguió estar el séptimo entre los clasificados de la general y segundo dentro de dos silvers, que es la categoría que participa. Claro. Y teniendo otras categorías, como había, ¿no has llevado más pilotos en esta ocasión? Pues estamos organizando el equipo, como siempre. Y como has comentado, pues vamos a estar presentes en varios campeonatos. En el caso, otros años, pues ha participado Dani Carmona, Pérez Jiménez, que son pilotos habituales dentro del equipo. Pero Dani quiere ir a participar en la carrera del europeo, que se celebra un poquito antes de empezar el campeonato madrileño. Entonces, pues una carrera bastante costosa de inscripción, que hay que ir a entrenar y tal. Entonces tienes que ir descartando ciertas carreras que a lo mejor, pues, se pueden acumular ahí o tienes que decidir realmente qué hacer. En el caso de Dani, pues, prefiere ir al europeo que hacer esta carrera de la IBER. Y luego, pues, los demás pilotos estamos ya cuadrando todos los calendarios para empezar. Es más, coincide la carrera del europeo de las rotas en Campillo con la primera carrera del campeonato valenciano. Entonces vamos a estar ahí en esa carrera con el equipo un poco duplicado para poder dar cobertura a los pilotos en un campeonato y en otro. Claro que sí. Bueno, pues, arrancamos muy bien y continuamos, como tú decías también, ya próximamente, ¿no?, en mes de marzo. Sí, empieza en marzo. Ya empezaremos a finales de enero con los entrenamientos. Tenemos la primera carrera en el campeonato este de la Euro-Rotax más challenge en Campillos. Y luego, seguidamente, tenemos ese mismo fin de semana la primera carrera en el circuito de Motorland en Zaragoza del campeonato valenciano y el fin de semana siguiente la primera carrera en RECAS en el circuito de Toledo de RECAS que es también puntual para el campeonato madrileño. En dos fines de semana, tres fines de semana, pues, un poco de tres, cuatro carreras ahí juntitas que vamos a ir un poco bastante justos de entrenamientos y, pero, bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible, como siempre. Ya, no es que están fallas, está Pascua, ¿no?, este mes de marzo, este año de marzo y abril es complicado, pero, bueno, ahí estarás, ¿no?, recorriéndote al mundo, ¿no?, por lo menos recorriéndote a España, ¿no? Sí, sí, continuaremos con nuestro trabajo, con el equipo, donde los pilotos quieran participar, dándoles cobertura, intentando, pues, siempre sacar lo mejor de ellos en cada carrera. Claro que sí. Muy bien, Manu, pues, como siempre, un placer haberte tenido y, nada, volvemos a encontrarnos seguro que dentro de muy prontito. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Y este domingo, de 9 a 2, la Asociación Levantina Filtarjet ha organizado la primera tirada del año. Será, como siempre, en el campo de tiro, los cohetes de Buñol. El hora de la tirada será de 9 a 2 del mediodía y será este domingo, como decimos, 28 de enero, cuando se organiza su primera y más importante tirada del año. En este caso, de HFT Hunting, Filtarjet, simulación de escenas de caza con siluetas metálicas de animales, jabalíes, ratas, conejos, pájaros, etc., y también tiro olímpico, con carabinas clásicas, miras abiertas a dianas a 10 metros. Por el momento ya hay 22 inscritos. Después de la tirada celebrarán una comida de hermandad en el restaurante La Acacia de Buñol. Tras finalizar la comida celebrarán su asamblea anual ahí mismo. Y de esta tirada nos habla, como siempre, el presidente de esta asociación, Vicente Ricarte. Hola, buenos días, Vicente. Hola, buenos días, Pilar. Buenos días, Radio Buñol. Buenos días, La Hoya. Qué bien tenerte de nuevo. Eso es que estamos ahí en el camino. Después de mis meses un poco pachuchilla ya he vuelto y encantada de poder hablar contigo. Vicente, cuéntanos, este próximo domingo empezamos el año, primera tirada del año, muy importante, ¿no? Muy importante porque es nuestra primera tirada del año es, además, la que coincide con nuestra asamblea, en la que decidimos todo el calendario de todas nuestras actividades durante este año. Y este año, además, cumplimos ya 15 años en Buñol. ¡Ay, qué bonita fecha, eh! Muy bonita fecha, ¿eh? Ya te digo. Ya te digo. Y no solamente eso, sino que ahora mismo, pues, la asociación, somos casi 60 y pico socios y van a venir confirmados ya 22, 24 personas a la tirada, que eso, en nuestro caso, como deporte minoritario, es, vamos, un exitazo. Qué bien, qué bien. Pero de todas maneras, seguimos deseando que vaya gente, que venga toda gente, ¿no? A veros. Ya te digo, además, nosotros somos un club de puertas abiertas en lo que una de nuestras máximas es enseñar el uso de las almas de aire comprimido con toda seguridad para que la gente disfrute de un deporte que, aunque sea minoritario, es un deporte sano, al aire libre y muy relajante. O sea, es un deporte increíble. Apto para todas las edades. Qué bien, qué bien. Como siempre será en el campo de tiro de aquí de Buñol, ¿no? Por supuesto, el campo de tiro de los cohetes de Buñol. No, no, vamos, es nuestra tacita de plata. Siempre estaremos agradecidos de que en el año 2008 el Ayuntamiento de Buñol, en aquella época José Giraldoz, el alcalde Giraldoz y el concejal Aurelio Palmer, fueron los que nos estuvieron de acuerdo en preparar y firmar un concierto con el Ayuntamiento para poder habilitar el campo de tiro para armas de cuarta categoría. Desde entonces, 2008, 2023, perdón, 2024, han pasado esos 15 años. Qué bien, qué bien, qué bonita fecha. Y, bueno, pues hay que celebrarla. ¿Tenéis pensado llevar a cabo algún acto espacial para acercaros ya más a la ciudadanía en estos 15 años? Pues sí que queremos hacer cosas. Lo que pasa es que tenemos que ver que coincida o bien con la feria deportiva de Buñol, cuando se hace la feria de deportes, o bien hacer algo especial antes del verano, porque las condiciones del tiro, cuando ya empiezan los 40 grados ahí arriba, pues ya es difícil. Y luego la gente, a partir del mes de julio, julio y agosto para nosotros es un parón, porque la gente se va a la playa y ya no quiere pasar la sequedad y todo eso. Pero sí que los tenemos. Si no es este año, uno de estos años lo vamos a hacer. Da igual que sea el 15, el 16, el 17 o los que hagan falta, ¿sabes? Qué bien, pues cuéntanoslo y aquí le daremos un montón de promoción. Exacto, hombre, por supuesto. Como siempre lo sabes. Claro, claro. Y nada, contaros que esta tirada es una tirada de Hunting Field Target, que son unos palabrejos en anglosajón y es simplemente una simulación de caza. Utilizamos unas siluetas metálicas tipo rata, conejo, pájaros, jabalís, etc. Las adaptamos también con muchas cosas buñoleras, por ejemplo, los jabalís en la zona donde hay que meter el perdigón, que es un agujero para que caiga batido, pues hemos soldado barritas de hierro, con lo cual es más difícil darle. En fin, va a ser muy divertido. En teoría, vamos a hacer 12 o 14 calles para los 22, 24 o 26 tiradores que puedan venir y después de esa tirada de Hunting Field Target, pues que será con carabinas de muelle o PCPs provistas de visor, después de eso recogemos el campo y hacemos una tirada también de carabinas de muelle clásicas, miras abiertas a 10 metros, que es el tiro olímpico que se practicaba en los años 60, que es muy clásico y que cualquiera puede hacer, porque es muy fácil que cualquier hogar de buñol tengan una carabina de Agamo, Cometa, Nórica de los años 40, 50, 60, que está ahí obitada en un trastero y que son las ideales para esta modalidad. Qué bonito, qué chulo. Bueno, pues seguimos llamando a todo el mundo a la participación. Este domingo ahí estaréis desde las 9 hasta las 2 en el campo de tiro los cohetas de Buñol y bueno, pues después de eso hacéis comida y después la asamblea. Vale, exacto. También lo vais a pasar bien. No, no, ya te digo, para la comida somos 14 comensales y va a ser en el restaurante La Cacia, en la fuente de San Luis de Buñol, que nos van a dejar luego el local para poder hacer la asamblea y si todo sale bien y como toca, pues yo creo que a partir de las 6 de la tarde ya habremos acabado. Qué bien, qué bien, qué bien. Aparte de ese paraje tan bonito que tenemos. Muy bien, pues Vicente, como siempre un placer. Ya sabéis, cualquier otra cosita, seguid diciéndonos y seguro que entrevista, información, hay fijo. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Sin vuestra colaboración, este deporte no tendría visibilidad. Muchas gracias. Un abrazo. Sí, Vicente, un abrazo. Hasta luego. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine. Despertando tu interés. Nos vamos ahora con la previsión meteorológica para la jornada de hoy. Como siempre, gracias a Conrado Ortrano. Buen día desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 9 grados positivos, ayer la máxima de 21. A primera hora de la mañana, la humedad ambiente del 74% y el viento de 18 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de miércoles 24 de enero todo apunta a que tendremos cielos despejados. Las temperaturas en las mínimas no experimentan cambios destacables y las máximas subirán respecto al día de ayer. Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca, 9 grados hemos tenido a Puñol y a Sierra Cabrera Parque Eólico, 4 a 7 aguas, 8 a Macastre, 9 a Chiba y Cheste, 11 a Calicanto, 10 a Turístico de dieta y 8 grados positivos a Loriguilla y Reba. La vez pasada la temperatura mínima ha sido de 9 grados positivos, ayer la máxima de 21. A primeras horas del matí, la humedad ambiente del 74% y el 20 de 18 kilómetros por hora. El pronóstol per la jornada de 8 dimecres, 24 de gener, todo apunta a que tendremos el ras y las temperaturas mínimas no partirán cambios significativos y las máximas pujarán respecto al día de ayer. Las temperaturas mínimas a primeras horas del matí en las poblaciones de la comarca, 9 grados han tingut a Buñol y a Sierra Cabrera Parque Eólico, 4 a 7 aigües, 8 a Macastre, 9 a Chiba y Cheste, 11 a Calicanto, 10 a Turístico de dieta y 8 grados positivos a la orequilla y arriba. Y de momento es todo desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. Bon día y fin de la semana. Y terminamos este informativo dando lectura a los comunicados. La Sociedad Música y la Artística de Buñol sigue recordando que el pago de la lotería del niño premiada se realiza también hoy miércoles y mañana jueves de 6 a 8 de la tarde en Secretaría. La Falla Nuevo Buñol arranca las presentaciones falleras de las próximas fiestas Josefina de Buñol. Será este sábado 27 de enero a 6 y media de la tarde en el Teatro Monte Carlo. Se presentarán a las falleras mayores Celia Lozano Ibañez y la niña Gabriela Cruz Monzón, el presidente infantil y sus cortes de honor. Nos esperan a todos para arrancar estas próximas fallas en Buñol 2024. La Biblioteca Pública Municipal el cronista Fernando Galarza de Buñol informa del próximo club de lectura. Tendrá lugar hasta viernes 26 de enero a las 6 de la tarde. Compartirán la obra de Aki Shimasaki Luna llena. No faltes. Forempv comisiones obreras organiza un curso en Buñol sobre montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas con una duración de 620 horas. Presencial que arranca el lunes 29 de enero. Será durante toda la semana de lunes a viernes de 9 a 2. Enfocado a personas desempleadas con certificado de profesionalidad. El objetivo es saber realizar el montaje puesta en servicio, operación y mantenimiento de instalaciones solares térmicas con la calidad y seguridad requeridas y cumpliendo la normativa vigente. El Ayuntamiento recuerda que puedes reciclar con el ecoparque móvil que se encuentra al lado de la estación de trenes los días programados en el calendario. Abre de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Los ecoparques no son contenedores comunes. Cada material reciclado recibe un tratamiento específico. Recuerda que también puedes visitar el ecoparque fijo en Avenida Blasco y Baños 84 de lunes a sábados de 8 a 8 de la tarde. Radio Buñol recuerda a la ciudadanía que en la programación de invierno contamos con huecos libres para que cada persona venga y haga sus programas. Deja escapar tu creatividad por las ondas de Radio Buñol Televisión. Te esperamos. Se ha convocado una concentración cívica en la Plaza de Armas del Castillo de Buñol el próximo martes 30 de enero a las 4 de la tarde por un mundo en paz. Hay que llevar ropa o prenda blanca. No faltes. Todos unidos por la paz en el mundo. Y terminamos aquí nuestro informativo de hoy. Recordando que pueden seguir todas las noticias en nuestra web radio tv.buñol.es y en próximos boletines informativos. Gracias por escucharnos. Gracias por ver el video.